Se lleva adelante este 1 de octubre el primer debate presidencial de cara al 22 de octubre donde van a ser las elecciones generales. Aquí en Santiago del Estero, donde estamos con Diario El Norte, en este lugar, el Fórum, es el lugar elegido para este primer debate, este 1 de octubre, donde los cinco candidatos a presidente a ocupar el cargo de Alberto Fernández tendrán la posibilidad de debatir justamente antes de las elecciones. Es el primero de los dos debates. El próximo va a ser el 8 de octubre, el domingo 8 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA. En esta ocasión en especial habrá algunas novedades. La primera de ellas es el botón rojo. Este botón rojo le permite derecho a réplica a los candidatos que se sientan aludidos con lo que está diciendo otro de los candidatos. Tendrán cinco oportunidades de derecho a réplica y podrán utilizarla siempre y cuando los moderadores autoricen luego a que puedan hacerlo. También otra de las novedades son las preguntas cruzadas que dispondrán de 15 segundos para hacer preguntas entre los candidatos y 45 segundos justamente para poder responder estas preguntas que se hagan, por ejemplo, Patricia Bullrich a Massa, Massa a Milley, Milley a Bregman y así sucesivamente. Estas son las novedades más importantes de cara al debate que se va a estar desarrollando en la jornada de hoy a partir de las 21 horas que tendrá una duración aproximadamente de 2 horas 15 minutos. 11, 11 y cuarto de la noche ya estaría terminando. Se va a transmitir en vivo obviamente para todo el país con Diario El Norte. Estamos en la ciudad de Santiago del Estero para llevarte lo que va a ser el detrás de escena de este debate presidencial. En este lugar donde estamos en estos momentos es la zona mixta, la zona de media, donde vamos a estar en la jornada de esta noche junto a todos los otros periodistas de todo el país que han venido hasta aquí y a mi izquierda es por donde van a pasar los invitados. No obstante, los candidatos van a ingresar y salir solamente por una puerta que está del otro lado. Este fórum es gigante y del otro lado, la cuadra literalmente paralela a la que estamos en estos momentos es por donde van a entrar o salir los candidatos a presidente de la nación. Recordemos, Miriam Bregman, Juan Schiaretti, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milley. Todos, aparentemente, ya se encuentran aquí. Bueno, de hecho, con Diario El Norte llegamos junto a Patricia Bullrich que luego encabezó una conferencia de prensa. Los otros candidatos se habían llevado antes. El que todavía no se sabía qué es lo que iba a hacer era Sergio Tomás Massa, que bueno, finalmente parece que ya se encuentra en la ciudad de Santiago del Estero. Este debate presidencial va a tener como dos ejes principales, educación y economía, que son, sin lugar a dudas, dos de los ejes más importantes que termina de definir el voto a toda la ciudadanía. Y luego, el 8 de octubre, va a ser trabajo y seguridad. También dos temas muy, pero muy importantes. Y un agregado que va a tener es que en este debate presidencial la ciudadanía pudo elegir un tema más. Derechos humanos va a ser el tema para este debate 1 de octubre aquí en Santiago del Estero.